Primeramente, desearles felices fiestas a todos de parte del Gobierno del Estado y la Coordinación Estatal de Proyección Civil. La primera recomendación que tenemos pendiente para hacer y que queremos hacer muy, muy puntuales es la parte de los arreglos para la casa en cuanto se refiere a las instalaciones eléctricas. Todas aquellas luces que tenemos, hay que procurar comprar aquellas que están normadas, que vienen bajo una norma oficial mexicana, que nos garantizan que la posibilidad de que exista un incendio es mucho menor. Y en ese sentido, ya va a la población que no sobrecarguen los enchufes con más de dos conexiones, que es para lo que están diseñados. Por el otro lado, comentarte que nosotros estamos ya pendientes porque iniciamos con la parte de incendios por los fríos derivado del manejo de pirotecnia, sobre todo en otros baldíos o en comunidades urbanas. Que hagan un buen uso de la pirotecnia, así que lo van a hacer, que no permitan que los niños usen pirotecnia por el peligro que esto ocasiona y que la compra de la misma se haga en lugares que están estrellamente registrados y que tienen permiso de la sedena para la venta. Y por el otro lado, bueno, estamos ya en franca temporada de fríos, ya hemos tenido temperaturas cercanas a los hervorados en la zona norte del estado. Pedirles que se cuiden, que se abriguen, que no salgan de la casa hacia el exterior, que haya un cambio blusco de temperatura para evitar estas enfermedades. Y aprovechar que ya está la campaña de vacunación para que en la medida de lo que se pueda, las personas mayores particularmente, se puedan vacunar. Y por el otro lado, también tenemos la parte de estar al pendiente de los pronósticos meteorológicos. Esperamos que haya, en algunos días de mucho frío ahora para cerrar el año, lluvia. Entonces, bueno, procurar estar al pendiente de los pronósticos que permite la Conagua, con la intención de estar preparados para lo que pueda suceder. Y por último, tenemos un trabajo institucional de coordinación con los sistemas municipales de protección civil. Estamos en las órdenes las 24 horas del día, todos los días del año. Y pongo a su disposición el teléfono de emergencias de la Coordinación Estatal de Producción Civil, que es el 777-100-0515.